Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot.k Hoy quiero dedicar el vídeo a algunas de las personas más importantes en la historia del juego Del juego que nos ha enamorado y nos tiene a todos aquí viendo estos vídeos Constantemente jugando a sus juegos Y bueno, ya sabéis, todo el día dándole vueltas a la cabeza con sus cositas Estamos hablando de MagiGathering Y uno de los primeros nombres que obviamente tengo que resaltar es el de Richard Garfield Richard Garfield es el creador del juego a principios de los 90 Él tuvo la idea de un juego de cartas distinto, coleccionable Y en el cual teníamos esa rueda de 5 colores con colores que son amigos, colores que son enemigos, etc, etc Tengo un vídeo dedicado a explicar el tema de los colores en MagiG Exactamente cómo funcionan los colores amigos, enemigos, etc, etc Y todo gracias a este señor que por cierto está casi irreconocible Si veis una foto suya de principios de los 90 y la comparáis con una foto actual Es que no se parece en nada Este señor, además de haber sido el creador y diseñador original del juego Luego siguió participando durante muchos años en el desarrollo y diseño de muchas de las colecciones Sobre todo en los años 90 No sé en qué año exactamente dejó de trabajar directamente para el desarrollo y diseño de colecciones Pero estuvo muchos, muchos, muchos años Actualmente ahora ya incluso podemos decir que trabaja para la competencia Como por ejemplo le pasó el año pasado que diseñó Artifact El juego de Steam, el juego de Dota 2, basado en el juego de cartas de Dota 2 Bueno pues, pero no es de quien quería hablar hoy Hoy quería hablar de, yo creo, la segunda persona más importante en la historia de MagiG Por no decir incluso la más importante, incluso por encima del mismo Richard Garfield Sí, muchos lo estáis pensando Esa persona es Mark Roswater Mark Roswater, maro para los amigos De M-M-A-R-O Sus iniciales, digamos De las dos primeras letras de su nombre y su apellido Es el jefe de diseño de MagiG Desde hace muchísimos años Y de hecho ha participado en el diseño y desarrollo de MagiG De las colecciones Desde el año 93 Prácticamente desde el principio Creo que la primera colección en la que participó fue Arabian Nights Que fue la primera expansión después de la colección básica inicial En el año 93 Y desde entonces ha estado siempre implicado En el desarrollo, diseño de colecciones Y ha sido jefe de diseño de MagiG Desde hace ya muchísimos años Y sin duda Yo creo que lo más relevante además de todo eso Que sí, lo ha hecho, vale Y el juego ha sido un grandísimo éxito en parte gracias a él Richard Garfield lo creo Y él continuó con la estela Pero lo importante es Cómo ha sabido conectar con la comunidad Y cómo ha sabido explicar a la comunidad El por qué Toman una decisión o toman otra Y cómo la razona, ¿no? De hecho tiene un blog muy importante Muy conocido Que os recomiendo que lo leáis Se llama Blogatog ¿Vale? Podéis buscarlo Blogatog Aquí explica un poco quién es, ¿no? Pues soy Marcos Water Diseñador jefe de MagiG Y lleva trabajando en MagiG Desde el año 95 Pero no es cierto Es que él era freelance Él era autónomo, digamos En el 93 y en el 94 Y en el 95 pasó a formar parte de la plantilla De MagiG Pero de Wizards, vamos Pero él ya estaba antes Estaba ya desde el 93, ¿no? Y es diseñador jefe Head designer Desde el 2003 Lleva ya 16 años de head designer Ha participado Bueno Esto es en qué Bueno, haré un día Haré un día un repaso de su blog Porque hay artículos interesantísimos Os recomiendo que lo leáis Porque tiene una columna Una columna Que aquí la tenemos Que se llama Making Magic Una columna En la página web oficial de Wizards En la página oficial de MagiG Desde el año 2002 Él es el que semanalmente Escribe un artículo Explicando el diseño De las colecciones de MagiG Es apasionante Realmente Lo malo es que están en inglés, ¿vale? Algo de inglés tenéis que controlar Pero si manejáis un poquito el inglés Y si no Vamos poniendo las piedras con el inglés Es porque hay que aprender inglés Con un diccionario al lado Y vais buscando las palabras Merece muchísimo la pena Desde hace 17 años Más de Casi ya 18 años Escribe esta columna De forma semanal En la cual explica Las razones del desarrollo De Bueno, el diseño de MagiG Y habla de cosas Súper interesantísimas De hecho Vamos a hacer un pequeño repaso Algunas de las cosas que él comenta Quizás las más importantes Las más relevantes Como os estaba comentando Y ya digo que algún día Algún día vendremos al blog Hatoj Veremos simplemente el FAQ Es decir Las preguntas frecuentes Que él suele hacer Las más importantes Porque hay un montón de información Interesantísima aquí Que me gustaría un día Incluso dedicar un artículo Un vídeo entero a ello A esas preguntas frecuentes Vale Año 2002 Enero 7 de enero del año 2002 Estaban en pleno desarrollo O en pleno Vamos, ya desarrollo Ya estaría prácticamente A punto de ser lanzada Tormento La colección Tormento Luego hablaremos de ello Sin embargo He estado investigando Y aunque él escribe esta columna Desde el año 2002 Que es la columna principal De la página Se publica los lunes Explicando el diseño Del juego Es la más importante Seguramente De todos los artículos Que se publican En la página oficial de Magic Hay un artículo suyo Muy anterior a este Del 2002 Pum Epa 6 de diciembre De 1993 Este es el primer artículo De Mark Rosewater En la columna Making Magic Por aquellos tiempos Esto, o sea El juego acaba de salir Había salido 3 o 4 meses antes ¿Vale? De hecho Esta columna No la escribía él La escribía En aquellos tiempos La escribía El mismísimo Richard Garfield El creador del juego ¿Vale? Hasta el año 2002 No sé quién la estuvo escribiendo No sé si fue Richard Garfield Quien la escribió Ininterrumpidamente Del 93 al 2002 Pero Hasta el año 2002 Mark Rosewater No se hizo cargo De esta columna De forma fija Echad un momentito Vamos a echar la vista atrás Me gusta mucho mirar Esta página de Wikipedia En la cual tenemos Todas las fechas De todas las colecciones Fijaos Alpha y Beta Que fueron las dos primeras colecciones De la historia de Magic Alpha fue publicada El 5 de agosto Sabotó rápidamente Y tuvieron que lanzar Beta Que era la misma La misma edición básica La primera edición básica Con alguna corrección de errores Y cosas del estilo En octubre Y en diciembre Lo mismo Otra revisión De la colección básica En borde blanco Y con correcciones de errores Quitaron alguna carta Metieron alguna carta Bueno, lo típico Que suelen pasar En los juegos Que son novatos Así que acaba de salir Unlimited Edition O acaba de salir O iba a salir justo Inminentemente Cuando se publicó El primer artículo De Marlott Water En la columna semanal Making Magic ¿No? El de lo que habla En esta columna De Making Magic Que va a ser interesantísimo Que vamos a comentarlo A continuación Es De hecho se llama Knights on the Round Table La columna se llama así Porque estaban A punto de lanzar Arabian Knights De hecho Arabian Knights Aquí no aparece Porque aquí solamente Aparecen las colecciones básicas Vamos un poquito más abajo En la wiki Y Arabian Knights ¿Veis? Arabian Knights Fue publicada también En diciembre del 93 O sea En el mismo mes Fue lanzada la primera expansión De Magic De la historia Arabian Knights En la cual ya participó Mark Rosswater De hecho hay un artículo Que lo comenta ¿Vale? Por eso digo que en su blog Él dice que empieza en el 95 Pero no es del todo correcto Es impreciso Empezó a trabajar para la empresa En el 95 Como trabajador propio De la empresa Pero antes trabajaba Como freelancer ¿Vale? Bueno el caso es que Unlimited Edition Salió en diciembre del 93 Arabian Knights también Y este artículo De Arabian Knights Es una preview Con las primeras cartas De Arabian Knights Y hay cosas Que son auténtica crema Que podemos ver aquí Que vais a flipar O sea Pensad un poco La historia Pensad en qué momento De la historia de Magic Estamos Lleva cuatro meses El juego en existencia ¿Vale? Y habían diseñado ese verano Esos meses previos Esta colección Basándose en las experiencias Previas de la salida De la colección básica ¿No? Hace primero un repaso Habla de Richard Garfield Que es el ¿Veis aquí? ¿Veis cómo ha cambiado Muchísimo Richard Garfield? Decidme este señor de aquí En qué se parece A este señor de aquí Bueno, la verdad es que sí Tiene un aire Pero yo lo veo muy cambiado Yo casi ni lo reconozco Tiene un aire Pero es que casi ni lo reconozco Bueno, dice que Dice que Es que es muy gracioso Este artículo Os dejaré un enlace A estos artículos Para que los leáis Dice No, Richard Garfield Es un profesor de matemáticas Que diseñó Magic Y que bueno En sus tiempos En sus ratos libres Intenta diseñar otros juegos de cartas O otros juegos en general ¿No? Y que si Magic va bien Dice esa frase Si Magic va bien A lo mejor se dedica Full time A tiempo completo Al diseño de juegos Es que es muy gracioso Porque pensad Una cosa Que Magic sí Había tenido un verón exitoso Se había vendido muy bien Pero no sabían a dónde iba a parar ¿No? Así que bueno Una de las primeras cosas que aumenta ¿Necesita Magic expansiones? Claro Esa Acaba de salir Magic ¿Necesita expansiones? Él dice que sí Que son vitales para reinventar el juego Una y otra vez Y poder seguir avanzando Progresando Y crear esa expectación constante Por parte de los fans ¿No? Bueno pues en esta columna Making Magic Es un poco de lo que se van a encargar De explicar ¿No? Dice que van a introducir Nuevos tipos de habilidades En 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 Arabian Nights Cosas nuevas Habla de algunas cartas previas Hace algunos ejemplos Lógicamente Me van a saltar cosas Que no son Podríamos leer el artículo completo Y sacar un montón de conclusiones Pero voy un poquito a lo más A lo más interesante que he visto por aquí Vale Fijaos Empiezo a hablar ¿Por qué? ¿Qué tiene Arabian Nights para nosotros? ¿Qué nos va a ofrecer Arabian Nights? Bueno pues lo primero que dice De Arabian Nights Es que nos va a aportar Un montón de habilidades Y mecánicas nuevas Nuevas formas de jugar Nuevas cosas Y sobre todo Una ambientación única Porque la colección básica de Magic No estaba inspirada En ningún hecho concreto En ninguna historia concreta Bueno sí Estaba basada lógicamente En algunos En algunos Yo que sé Ambientaciones y criaturas históricas ¿No? De Lo típico ¿No? Pero Pero Arabian Nights Está íntegramente basada En los cuentos de las mil y una noches Esos cuentos árabes Tan bonitos Y tan interesantes ¿No? Entonces ya tiene una ambientación Muy concreta Eso es lo primero que valora él Como lo más importante seguramente ¿No? De hecho Hay una cosa por aquí Bueno dice que Arabian Nights Tiene únicamente 78 cartas En las cuales Richard Garfield Que se Claro lógicamente en aquel momento Era el absurdo líder del diseño Y el desarrollo del juego Ha analizado muchas de las facetas De Arabian Nights En solo 78 cartas Diría yo Porque son muy poquitas cartas Para una explicación Para una expansión Quería decir Perdón Para aquí dice una frase muy chula And now for something completely different Que esa frase Es de Es de los Monty Python De los Caballeros de la Mesa Cuadrada Bueno El caso es que Hay una cosa por aquí Súper chula Que dice No sé si la voy a encontrar Lo he estado leyendo antes Todos los artículos estos Y Bueno no sé si la voy a encontrar ahora Porque claro Leyendo así por encima Con lectura ¿Cómo se dice eso? A lo mejor no encuentro exactamente El detalle ahora mismo Que estaba buscando Aquí está Sí, sí Dice una cosa súper chula Dice En Arabic Nights Hay nueve tierras Nueve nuevas tierras Y solo cuatro Dan maná Claro en aquel momento Esa frase Esa frase es histórica O sea es decir En aquel momento Las tierras daban maná Las tierras dan maná Y cuando te enseñan a jugar a mal Y te dicen Mira las tierras son lo que dan maná Para jugar hechizos Pues Aquí Mark Roswater Dice con toda la satisfacción del mundo Pues mira Hemos diseñado nueve nuevas tierras Que ni siquiera dan maná Cuatro de ellas Ah no Solo cuatro dan maná Dice O sea Es algo bastante Interesante Hay otra cosa por ahí Es que es lo que me saltaba al principio En algún sitio por aquí Dice que se está empezando a poner de moda Entre los jugadores El poner de tope Cuatro cartas de la misma Cuatro copias de la misma carta por mazo No sé dónde era exactamente Aquí está Sí Dice Como expliqué en mi columna del mes pasado Porque fundamentalmente al principio Lo que hacía era Se dedicaba a escribir sobre Magic Nada más Bueno pues el caso es que Como explicó en su columna del mes pasado Tournament Play Tournament for each other O sea Hablando de los torneos Hay una creciente tendencia A limitar a cuatro copias Cada carta por mazo Muy gracioso Una tendencia Ni siquiera era obligatorio No sé si lo sabéis Que al principio en Magic Tú podías llevar No había límites Podrías montar el mazo Como queréis la gana Y habla de que ya había una tendencia Estamos hablando de diciembre del 93 Ya habían salido tres colecciones básicas La misma repetida varias veces Pero bueno Tres reediciones de la misma colección básica Y estaba a punto de salir La primera expansión a Raven Knights Y aún seguían jugando sin límites Sin restricciones de ningún tipo Vale Habla de una De una preview Vale Habla aquí del Edwin Efrit Esta imagen está rota Pero la he buscado Y aquí la tenéis El Edwin Efrit Es una criatura que hace Que sale de juego Y vuelve a juego Lo cual en aquel momento era único Y él lo comenta como diciendo Mira flipad Flipad que carta hemos diseñado Esta carta tiene un texto Que está fatal escrito Fijaos El texto actual Es este El oficial Vale Está súper cambiado Respecto al que venía escrito en la carta Al principio en Magic No se plantearon Digamos tener un código concreto A la hora de escribir las cartas Una forma Una nomenclatura Digamos Para que todo sea perfecto Y correcto Y no haya No haya digamos Grietas en el diseño Ni en las reglas Entonces bueno Si eliges bloquear con el Edwin Efrit Lanza una moneda Inmediatamente Antes de que la defensa sea anunciada Una frase Esto está fatal escrito Dice Corregido a como se exigirá actualmente Siempre que bloquee Tiras una moneda Si pierdes la moneda Si pierdes el lanzamiento Mejor dicho Lo sacas del combate Y no puede bloquear este turno Las criaturas bloqueadas Que habían sido bloqueadas Pero el Edwin Efrit Se consideran desbloqueadas No bloqueadas Digamos Aquí el texto Pero lo mismo Pero de otra manera Un poquito más fea De otra manera Tiene un texto incluso Aunque esté corregido Un texto bastante extraño Esto hoy en día No lo vais a ver nunca Porque Lógicamente han habido cosas Del diseño que han ido mejorando Y la carta de preview De Arabian Nights Que sacan Porque esta es la primera Pero la segunda Es la otra El Desert Twister No sé si esto está bien Esta carta es de Commander Pero hay una carta Igual en Arabian Nights Pero bueno El caso es que Por 6 Conjuro Destruye un permanente Un permanente cualquiera Y yo le decía Mira que buena es esta carta Es como un Chaos Orb Pero que no tienes que lanzarla Porque el Chaos Orb Era una carta Que había que lanzarla al aire Y donde cayese Lo destruía Todo lo que tocase Esto solamente destruye un permanente Pero seguro que algo toca O sea algo destruye En cambio el Chaos Orb Puedes fallar y no darle a nada Pero ojo a esto Esta frase Ya la última Para terminar con lo de Arabian Nights Dice Bueno Puede destruir cualquier cosa Bueno No cualquier cosa Los tokens 1-1 De 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 Hive De Los Wasp tokens Las avispas De The Hive No las puede destruir ¿Por qué? Porque los tokens No son cartas Hoy en día sí Hoy en día Un token Se considera un permanente Y puede ser destruido Por cartas de este estilo Así que fijaos Que en aquel momento Los tokens No se consideraban permanentes Que podías destruir Con hechizos de ese estilo Supongo que el texto De esta carta En Arabian Nights Es que no he sido capaz No me he puesto a buscarla Mucho tampoco No la he encontrado Y no la he buscado Demasiado El caso es que el texto Diría que destruye Cartas O algo por el estilo Y los tokens No eran considerados cartas Todo eso de las reglas Ha sido corregido Con el paso de los años Habla de algunas cositas más Ejemplos de cartas Que van a ir saliendo Está, veis una cosa El formato aquí del texto Está roto Esta es la página web nueva De Magic ¿Vale? En el año 93 Vete a saber Qué formato tiene esta página ¿Veis? Y hay cosillas que están Escritas con diferentes tamaños De texto Como que faltan cosas ¿Sabéis lo que pasa? Lo que os comento Este artículo Está escrito en el año 6 de diciembre del año 93 De hecho Por ejemplo En España En el año 93 Seguramente no había internet Seguramente es que ni había internet De forma digamos De forma doméstica Quiero decir En las casas En el año 93 A lo mejor redes universitarias O organismos estatales Sí tienen internet Pero en general En España Yo creo que en el 93 Ni siquiera había internet Doméstico Internet en casa ¿No? Yo creo En Estados Unidos Sí había ¿Vale? Pero Imaginaos el internet Que había Y los editores de texto Que tenían O editores de webs Que tenían en aquella época Para ya ni me acuerdo Ni me acuerdo En el 98 99 Que es cuando empezamos Empecé a escribir yo En internet O sea Imaginaos en esta época ¿No? ¿Cómo sería? Bueno 5 años antes incluso Bueno El caso es que este artículo Es súper interesante Lo dejaré en la descripción Del vídeo Para que lo leáis El primer artículo De Marcus Water En la columna Making Magic Porque él ya escribía Artículos en esta época En otros En otras columnas Dentro de la página Pero a lo que iba Todo esto lo doy ya Por mirado Iba a A Nightmare to Remember 7 de enero del 2002 Este artículo Está publicado En la época De spoilers de Tormento Como estaba comentando Y hay una cosa También bastante interesante Habla precisamente De una presentación Que hace En las cartas de Tormento Que son esto Las pesadillas Las pesadillas Son criaturas Que al entrar en juego Hacen algo Normalmente negativo Y normalmente Al oponente Como algo que sea Quitarle recursos Ya sea Quitarle vida Quitarle cartas de la mano Quitarle algún permanente O cosas por el estilo Y es un poco Lo que introduce Introduce la mecánica De las pesadillas Año 2000 ¿No? Era Sí 2002 7 de enero del 2002 Entonces habla un poquito De las nuevas mecánicas Y esto También comenta quién es ¿Vale? Porque es su estreno Como jefe de diseño de Magic ¿Vale? Aquí está Desde el 2003 Pone Head Designer Desde el 2003 Pero yo creo que aquí Ya estaba Ya estaba trabajando Como Head Designer Realmente ¿Vale? En enero del 2002 Porque habla como Jefe de diseño Dice Tengo uno de los mejores Trabajos del mundo Uno de los trabajos Más guays del mundo Diseñar cartas ¿No? Vale No es el jefe ¿Vale? Dice Soy un Senior Designer Soy diseñador Experto ¿Cómo se dice? Diseñador veterano Sería la palabra De desarrollo E investigación Del departamento De Wizards De Off the Coast ¿No? Pero a quién le importa eso También explica Cuál es la diferencia Entre diseño Y desarrollo Dice Los diseñadores Se preocupan De lo que se puede hacer Es lo que comenté En este artículo Que os dejo también En el enlace En la descripción Para que lo podáis leer Un diseñador Se preocupa de ¿Qué podemos hacer? ¿Qué locura podemos inventar? ¿Vale? Y el desarrollador Se preocupa de ¿Qué cosas no deberíamos hacer O no podemos hacer Para no romper el juego? El desarrollador Se encarga más Del tema de Balanceo de cartas Es decir Cuánto daño hace Cuánto aguanta Cuántas cartas robas Ese tipo de cosas Que usted tiene La carta Balanceo Que la carta No esté demasiado Over O sea Que no sea demasiado Poderosa O que no sea demasiado débil Se encargan de eso En el equipo de desarrollo Y los de diseño Son los que diseñan Sabriais Pues se me ha ocurrido Que vamos a hacer una habilidad Que se va a llamar Tormenta Storm Y que cuando tal Y luego los otros Los de desarrollo Se encargan de Amoldarla Digamos al poder De las cartas en sí Es una de las cosas Que explica por aquí Bueno Habla un poco de su vida Y de quién es Y dice Cada semana Voy a escribir esta columna Y sí Lo lleva haciendo 17 años Aunque como hemos visto Ya escribió 9 años antes Una primera columna En la época en la que Lo escribía oficialmente Todas las semanas Richard Garfield Vale Cuando escribió este artículo Por cierto No sé si por aquí lo comentan El desarrollo Había otra columna De desarrolladores Que la escribía los viernes Él escribe siempre los lunes ¿Vale? Designing Magic Making Magic Es del diseño Los lunes Y los viernes En aquella época Le escribía el mítico Y legendario Randy Weller Que sería quizás La tercera persona Más importante En la historia Aquí está Randy's Friday column Latest developments Esta es la de los desarrolladores Que la escribía Randy Weller Otra de las personas Más importantes En la historia del juego Quizás la tercera Después de Richard Garfield Y Mark Rosswater Habla del desarrollo Y Mark Rosswater Habla del diseño Y entonces nos habla De cómo funcionan El tema de los Nightmares Las pesadillas Por eso el nombre del artículo Era una pesadilla Para recordar Que era un nombre Un poco extraño Si no sabías Que iba a hablar De un tipo de criatura Llamada pesadilla Claro Vale Aquí explica Cómo él Cómo la génesis Cómo crea Cómo Ejemplos previos De cartas Parecidas Por ejemplo Criaturas blancas Que hacían cosas parecidas antes Y cosas por el estilo Criaturas blancas Negras Perdón Ahora Que hacían cosas parecidas antes Algunas cartas Esto está muy chulo Las cartas Que utilizan ellos Los proxys Que se llaman O parches Que lo llamamos en español Normalmente De cómo ellos Se imprimen las cartas Y empiezan a jugar con ellas Para probarlas Algunas de las cartas De la nueva colección Y es el momento Idóneo En el cual Me he quedado sin pila En el ratón Genial Bueno pues ya Tiraré para abajo Y listo Esto solamente Me puede pasar a mí Tranquilos No hay problema ¿Sabéis una cosa? Ya lo sabéis Si me conocéis bien Si los que estáis aquí Ya me conocéis bien Sabéis que soy un vago Mentiras Estoy todo el día currando Pero sabéis que soy un vago En el fondo Y no me gusta nada editar Por eso Lo vais a ver tal cual Vais a ver como cambio La pila En directo En vivo y en directo Siempre tengo una pila preparada Eso sí que es cierto ¿Vale? O sea soy vago Pero soy previsor Soy previsor Porque soy vago No tengo más remedio Ahí estamos Vale Entonces bueno Aquí explica un poco El desarrollo De el bloque De Odisea ¿Vale? Porque era del bloque Odisea Odisea Tormento Juicio Un año después Es cuando yo volví a Magic Y volví a jugar en Seria De verdad Cuando salió Azote Octava edición Por ahí fue más o menos Y bueno Este era ya el final del artículo De hecho ya no se iba a comentar Nada más sobre esto Una cosa súper chula Hemos hablado Hemos hablado de Marcos Water Hemos hablado de Richard Garfield Hemos hablado del primer artículo original De Maru De Marcos Water De su blog Que veremos más cositas de su blog Porque esta columna Esta columna es Un filón Podría hacer 200 vídeos Y no exagero Solamente con artículos de su columna Comentándolos Me los leo Los comentos Doy mis opiniones Y lo íbamos a disfrutar muchísimo De hecho estoy pensando A lo mejor Igual que le hace una columna a la semana Ir haciendo una vez a la semana Un repaso a alguno de sus artículos Por ejemplo Año 2007 Y te habla de quienes son Timmy y Johnny Que muchos sabéis quienes son Timmy y Johnny Pero otros no lo sabréis Y seguro que os va a molar Que os lo cuente Hay un artículo dedicado A qué es un Timmy Qué es un Johnny Y ese tipo de cosas Pues a lo mejor Una vez a la semana Quizás los viernes O los sábados O los domingos Un día a la semana Podría hacer un vídeo Dedicado a la columna de Marcos Water Lo veo Una idea bastante buena Bueno en cualquier caso Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya aportado bastante Y comentádmelo Trabajo en los comentarios Dadle a me gusta Ese tipo de cosas Y sabréis si esto gusta O no gusta Y así sigo por este camino O no Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego